Algo no todo raro estás De mí te han hablado mal Y es que nunca entenderán A una mujer de verdad Dicen que soy tu secreto tal Dicen que soy tu secreto tal Guau Que trae tu secreto en mí No hay tu piel sobre ti haré Dice mucho así, se toca el cuerpo Algo con el cuerpo Y quizás tenga razón Que me duele el corazón Y también una vez suena Y quizás algo especial No te arrepentirá Dicen que soy tu secreto tal Con su hermana hierba Dicen que soy tu secreto tal Dentro de mí Tal vez hay piedras sobre piedras Venga a travesar Venga a travesar Venga a travesar Venga a travesar No te arrepentirá No te arrepentirá